Bueno, pues ya me voy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren esta piedra que rara. Por Dios, super rara esta piedra. Gracias. 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 Son playas. Que están escondidas. Entre medio. En el medio de los barranco. ¡Vamos. Guau, que bonito Guau, miren Guau, miren Guau, miren Miren lo que es esto Guau, estas son playas que están escondidas Guau Qué bonito Miren lo que es esto Precioso Playas que están escondidas Toda la playa para mí Solita Playa Tiritania Playa Tiritania Escondidita para mí sola Tuve que bajar del barranco Miren Hermoso Buen sol a la placa Buen sol a la placa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.